Desalojan autoridades de Santa Lucía del Camino a comerciantes de la calle Tamiagua. Este jueves, cerca de 250 comerciantes adheridos a diferentes organizaciones sociales pretendían instalar un tiangue sobre la vialidad de la jurisdicción municipal, con el permiso y autorización de la gente de Santa María Iscotel. Sin embargo, ante la negación de un pequeño grupo de vecinos de la zona, se alertó a la autoridad municipal, quienes no dudaron en desalojar a las familias con el apoyo de elementos de la Policía Estatal y Municipal, ya que informaron que no existe ningún permiso aprobado por el ayuntamiento en turno. Tenemos contacto con la colonia. ¿La colonia ya había autorizado? La colonia ya autorizó, incluso la gente ahorita nos abrió los baños, nos dio el aval de pasar a recoger la basura, esto estaba demasiado sucio. Entonces, había un compromiso que incluso va a salir en escrito y para no confrontarnos, porque también la verdad ya no queremos que sigan revisando a los compañeros, pues, porque ya han sido víctimas. Han tenido policía, aquí se llenó de policía, se llenó toda la cancha allá atrás. Sí, luego los policías llegan de una manera que sí. Ajá. ¿Los agredieron? Y lo primero que entraron fueron con las copetas. ¿Los agredieron? Verbalmente sí, verbalmente sí. Verbalmente, y luego llegan a una posición que no es correcta. Marco Antonio Cruz, director de Comercio de Santa Lucía del Camino, reconoció que a través de una llamada de inconformidad de los vecinos de la agencia de Santa María Escotel, fue como se enteraron de la instalación de los comercios semifijos, por lo que dijo acudieron al lugar para dialogar e invitar al retiro de los negocios, reiterando que no existe ningún documento en el ayuntamiento que autorice la instalación de comercios ambulantes. Vecinos informan a la dirección de comercio el cierre de las calles y la instalación de puestos fijos en esta calle de Paniagua. ¿Cuál es la operación que se realiza? La operación es que simplemente venimos a invitarlos, porque por parte del ayuntamiento del municipio de Santa Lucía del Camino no hay ningún permiso para ocupar la vía pública. Obviamente las personas entendieron y accedieron a retirarse por su propia voluntad. Antonio Cruz negó que existe algún acuerdo entre la agencia y el ayuntamiento municipal, ya que por acuerdo de Cabildo se cancelaron los permisos para expender productos sobre las vías públicas de la jurisdicción a fin de dar una mejor imagen. ¿Hay ahí una descoordinación entonces con el municipio de Santa Lucía del Camino y la agencia municipal también, ya que manifestaban que tenían una autorización por parte de la gente? No, no, de ninguna manera, ellos nunca presentaron ningún documento que acreditara que la gente municipal les había dado permiso, es totalmente falso. ¿La postura de la gente cuál es? Desconozco, desconozco, no presentaron ningún documento, la gente también creo que está entendido de que se está limpiando el área de lo que es este Camino Nacional, donde está el centro de convenciones, para darle una nueva imagen a Santa Lucía del Camino. ¿No puede haber un permiso en esta zona? No hay permisos en esta zona, todo lo que es vía pública no hay permisos en el municipio de Santa Lucía del Camino, por acuerdo de Cabildo. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.